La chica que hay en roya, va a ver, ¿cuál es? Estoy mirando de fuerte pasar la vida fuerte Abogán sin un pato sin tener donde dormir Los amigos no se abriman, siempre lo riego, capitán, la vida lo riego. Siempre lo rompí, los últimos cuatro matos traten de multiplicar. Jugándole, alevizamos por el respuesto padrino. En la carrera siguiente le aporté Rubén Quintero y el maestro sobre el disco, el todo quedó sin go. Si has cambiado la vida, también se dirá conmigo, salvo mucho más sobrino. Su fuerza no aguanta más, y el valor que besa, sigo en Bolivia pa' quedar. La puerta me ha causonado, por no poderte pagar. La puerta me ha causado, por no poderte pagar. La puerta me ha causado, por no poderte pagar. La puerta me ha causado, y con la barca, al pasar un salón que nunca falta. y socorriendo a la orilla el viejo la campanea y yo no puedo fumar y el corazón es un amurado me está tirando la boca aguantate no seas boncha que si no pierdo la fe si hasta la luz de morir con la luna con la luna con la luna por falta de prensa que desama que no sé que que toda la tarde en la luna que 14 15 15 15 15 16 16